¿Qué pasa con esto? Así como todas las cosas nuevas que vas a aprender en la vida, vas a tener una curva de aprendizaje hasta que tú logres adaptar todas las categorías y ceñirte a ellas y hacerlas de una forma que... Hola, ¿cómo están? Soy Vicky y hoy te quiero explicar las ventajas y las desventajas del sistema de sobres. Ya sabemos que el sistema de sobres es uno de mis sistemas de manejo de dinero favoritos y que ha ayudado muchísimo a mi familia. Y aunque sí considero que el sistema de sobres es excelente y que puede ayudar a casi cualquier persona, no es perfecto. Así que yo te voy a explicar hoy, bajo mi punto de vista, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Primero, empecemos con lo bueno. Ventajas del sistema de sobres de efectivo. Ventaja número uno, funciona. Realmente la mejor parte de este sistema es que realmente funciona. Piénsalo, si solamente utilizas efectivo, sobre todo para esos gastos que se te complican y que se te hace difícil controlar, tener una cierta cantidad de efectivo y cuando se te acabe de no poder gastar otra cantidad, es imposible pasarte de tu presupuesto. Así que su promesa de ahorrar dinero, de controlar tus gastos, de no gastar de más, la va a cumplir a la perfección. Y piénsalo, el sistema de sobres ha existido durante años. Estoy segura que mi abuela lo utilizó, estoy segura que tus abuelos lo utilizaron, porque antes no había ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de crédito y mucho menos pagos online. Entonces, todavía está vigente y todavía le funciona a mucha gente, definitivamente algo bueno tiene que tener. Ventaja número dos, te ayuda a tener disciplina. Todos necesitamos disciplina para mejorar nuestra vida y convertirnos en mejores personas. Ya sea con nuestros hábitos de gasto, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos a la hora de trabajar, en nuestra productividad, para todo se necesita disciplina. Y si tú practicas la disciplina en una de las áreas, puedes más fácilmente multiplicarlo en otras áreas de tu vida. Y créeme que para hacer el sistema de sobres necesitas muchísima disciplina, para asignar el presupuesto, para no gastar de más, para controlar el gasto, para mirar minuciosamente de qué manera puedes utilizar mejor el dinero que tienes. Para todo eso necesitas disciplina. Así que te lo recomiendo muchísimo. Ventaja número tres, hace que tu presupuesto se vuelva tangible. Esta es una de las razones principales, o creo que es una de las mayores ventajas del sistema de sobres de efectivo. El concepto del dinero se vuelve mucho más real y mucho más tangible. Te apropias más de él cuando usas efectivo que cuando usas tarjetas, independiente de la tarjeta, sea débito o sea crédito. Cuando tú tienes el dinero asignado en tus sobres y cada vez que vas a comprar algo, tienes que sacar el dinero, tú realmente estás viendo cómo está disminuyendo. Y te ayuda a pensar muchísimo mejor cada compra que hagas. También eso te ayuda a recortar el presupuesto cada vez que vayas a buscar dinero a cada uno de tus sobres. Ventaja número cuatro, gastas mucho menos. Como te dije en la ventaja anterior, cuando tienes el dinero en efectivo puedes pensar cada compra más minuciosamente. Y es mucho más o menos probable que andes por la vida derrochando dinero cuando ves cómo está disminuyendo. Es más, hay varios estudios que dicen que cuando las personas utilizan efectivo, gastan entre 10 y 15% menos de lo que harían con tarjetas. Ahora vamos con los dolorosos, la parte mala. Desventaja número uno, debes ir al banco o a un cajero a retirar el efectivo. Aquí con toda sinceridad, si fuera por mí, si pudiera pedir un domicilio con mi dinero, lo haría. Si utilizas el sistema de sobres de efectivo, sí o sí vas a tener que ir a un banco o a un cajero automático a retirar el efectivo que necesites. Y es algo que no se me hace realmente placentero. No me encanta, no me parece una genial idea, no me parece divertido, de hecho me asusta hasta un poco y por eso trato de evitarlo lo más que pueda. ¿Puedo evitarlo? No, no puedo hacerlo. Pero entonces, ¿qué hago? Trato de tomar las precauciones necesarias cuando voy. Trato de no ir al momento donde va a haber mucha gente sacando dinero, pero al mismo tiempo que no esté completamente sola, no ir de noche, ir siempre acompañada. Todas esas cositas trato de hacerlas para que sea lo menos engorroso posible esa ida. Porque realmente sí les confieso que me asusta un poco. Pero es una de las cosas que tengo que hacer al utilizar este sistema. Ya lo he hecho varios tiempos, varios años y aparte todo trato que sea una sola vez. No ir constantemente a estar sacando dinero, sino que sea en una sola vez. Saco absolutamente todo, nadie me vio, me queda cerca, me acompañaron, llegué a mi casa, san y salva, y no estar a cada rato sacando dinero el cajero. Desventaja número 2. El sistema de sobres realmente puede ser confuso. Aquí hay una cosa. Cuando tú escuchas cómo es el proceso del sistema de sobres, de qué se trata en sí, la cosa es sencilla. Coges, bajas el dinero, caces un presupuesto, le asignas el dinero y solamente gastas el dinero de ese sobre para esa categoría. Hasta ahí, todo bien, todo normal. Pero, ¿qué pasa? Eventualmente, dentro de la vida normal, dentro de tu vida cotidiana, te puedes encontrar con situaciones que pueden ser confusas, sobre todo al inicio. Por ejemplo, fuiste a un supermercado grande y sacaste el dinero para hacer la compra de tu comida, pero viste que había una promoción de algo que necesitaba a tu hija y le compraste algo a tu hija y te compraste una blusa. Y ahora, ¿de dónde saco el dinero? Si yo solamente llevé el dinero de la comida. Entonces, lo lógico sería que tienes que sacar el dinero de cada uno de los sobres, pero no lo llevaste, entonces, ¿qué hago? Esto parece una tontería, pero puede pasar y te puede llegar a confundir y puedes decir, no, es que esto es muy complicado, ya no quiero hacerlo. ¿Qué pasa con esto? Así como todas las cosas nuevas que vas a aprender en la vida, vas a tener una curva de aprendizaje hasta que tú logres adaptar todas las categorías y ceñirte a ellas y hacerlas de una forma que sea más práctica para ti. Para algunas personas significa, si voy a salir a un centro comercial, me voy a llevar todos los sobres referentes que pueda posiblemente usar, para otras es listo, yo me presto de aquí el dinero de la comida y después allá lo repongo, o dinero de otro lado, y después hago los cálculos y devuelvo los dineros. Todo eso depende de ti, de cómo se te acomode mejor, pero eso sí, es una curva de aprendizaje. Desventaja número 5. Puede ser difícil que toda la familia participe. Para utilizar el sistema de sobres y que todo funcione perfectamente como un reloj y que no se vuelva un desorden y un caos total, toda la familia tiene que estar en sintonía, coordinada y sincronizada. Así que cuando vayas a iniciar, cuando quieras iniciar, tienes que hacer lo posible que toda la familia sepa qué estás haciendo, de qué se trata, cómo funciona, para que ellos puedan ayudarte a ti a que esto funcione de la mejor manera. Y estas fueron las ventajas y las desventajas que tiene el sistema de sobres. Como ves, todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. Para mí, las ventajas pesan más que las desventajas, porque he visto cómo ha funcionado perfectamente en mi familia este sistema. ¿Qué te parece a ti? Si estás de acuerdo conmigo, pon un corazoncito rojo. Si crees que las desventajas son más, pon un corazoncito negro en los comentarios y hoy voy a estar viendo qué pasa con la cosa. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Vamos a ir viendo la evolución de la secada del pelo. Realmente la mejor parte de este sistema. Realmente la mejor parte de este sistema. Probar, mirar cómo te queda mejor la cosa. O sea, iba a decir eso. Cómo te queda mejor la cosa. O sea, iba a decir eso.